Faruk Turegu te explicó de quién se escondía Khan. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Faruk Turegu te explicó de quién se escondía Khan. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Khan Yaman y Demet Ostemir. La esperada declaración sobre Khan Yaman la hizo su ex-productor y amigo cercano Faruk Turegu. Faruk Turegu compartió los detalles de su conversación telefónica con Khan Yaman. Aquí está la esperada declaración de Faruk Turegu. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Faruk Turegu te explicó de quién se escondía Khan. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Khan Yaman y Demet Ostemir. La esperada declaración sobre Khan Yaman la hizo su ex productor y amigo cercano Faruk Turegu. Faruk Turegu compartió los detalles de su conversación telefónica con Khan Yaman. Aquí está la esperada declaración de Faruk Turegu. El proyecto Khan Yaman de Khan Yaman es, por supuesto, Erken Sikus. Faruk Turegu, el productor con el que más trabajó en Turquía después de este proyecto y posteriormente, perdió recientemente a su perro, al que había adoptado durante 12 años. Khan Yaman también envió un mensaje a Faruk Turegu, quien compartió estos momentos en su cuenta de redes sociales y expresó su tristeza. Faruk Turegu, quien anunció que tuvieron una breve conversación con Khan Yaman, también habló sobre la desintoxicación de las redes sociales de Khan Yaman. Faruk Turegu dijo que Khan Yaman tenía un plan y dijo que llevará algún tiempo. Entonces, ¿cuál crees que podría ser el plan de Khan Yaman? Recientemente, los acontecimientos relacionados con Khan Yaman y Demet Özdemir han sido ampliamente cubiertos en el mundo de las revistas. Especialmente la desintoxicación de las redes sociales de Khan Yaman y los acontecimientos que siguieron son seguidos con gran curiosidad por sus fans. El cierre de sus cuentas de redes sociales por parte de Khan Yaman, y las especulaciones posteriores aumentaron aún más el interés en este tema. Las declaraciones de su ex productor, y amigo cercano Faruk Turegu tan satisfecho en cierta medida esta curiosidad. Aquí están los detalles y las esperadas declaraciones sobre la llamada telefónica de Faruk Turegu con Khan Yaman. Las declaraciones de su ex productor, y amigo cercano Faruk Turegu tan satisfecho en cierta medida esta curiosidad. Aquí están los detalles y las esperadas declaraciones sobre la llamada telefónica de Faruk Turegu con Khan Yaman. La estrecha relación de Khan Yaman y Faruk Turegu. El proyecto que presentó a Khan Yaman a una amplia audiencia, y que ocupó un lugar importante en su carrera fue sin duda la serie Erken Sikus. Tras este proyecto, Faruk Turegu, el productor con el que Khan Yaman trabajó más en Turquía, también se convirtió en uno de sus íntimos amigos. Esta amistad entre ambos quedó nuevamente de manifiesto en las recientes declaraciones de Turegu. Recientemente, Faruk Turegu perdió a su perro, que había adoptado durante 12 años. Turegu, quien expresó su tristeza al compartir esta dolorosa pérdida en su cuenta de redes sociales, recibió mensajes de apoyo de muchos nombres famosos. Uno de estos nombres era Khan Yaman. Faruk Turegu compartió la breve conversación que tuvo con Khan Yaman en esta ocasión, y los detalles de esta conversación con sus fans. Khan Yaman recientemente salió a la luz cuando cerró sus cuentas de redes sociales. Esta repentina decisión provocó diversas especulaciones por parte de fanáticos y medios. Mientras se cuestionaba las verdaderas razones detrás de la decisión de Khan Yaman, Faruk Turegu hizo declaraciones esclarecedoras sobre este tema. Turegu dijo lo siguiente sobre la desintoxicación de las redes sociales de Khan Yaman. Tuvimos una breve conversación con Khan. Me pidió un tiempo y me dijo que tenía un plan. Faruk Turegu explicó las razones de la desintoxicación de las redes sociales de Khan Yaman de la siguiente manera. Khan había estado trabajando intensamente durante mucho tiempo y este proceso lo cansó bastante. Dijo que necesitaba un poco de descanso y recuperación alejándose de las redes sociales. Sin embargo, este proceso no es solo un periodo de descanso, sino también un periodo de preparación para nuevos proyectos y planes. Según declaraciones de Faruk Turegu, Khan Yaman se está centrando en nuevos proyectos durante su desintoxicación de las redes sociales. Entonces, ¿cuáles podrían ser estos planes de Khan Yaman? Estos son los posibles escenarios. Nuevas series de televisión o proyectos de películas. Es muy posible que Khan Yaman trabaje en una nueva serie de televisión o proyecto de película durante este periodo. Yaman, que tiene una gran base de seguidores tanto en Turquía como en el extranjero, podría emprender un proyecto internacional. Su propia productora, como muchos nombres famosos, Khan Yaman puede querer establecer su propia productora y producir sus propios proyectos. Esto le permite dar un nuevo paso en su carrera y aumenta su control creativo. Desarrollo personal y educación. Yaman también puede utilizar este periodo para el desarrollo personal y la educación. Estos son los posibles escenarios. Nuevas series de televisión o proyectos de películas. Es muy posible que Khan Yaman trabaje en una nueva serie de televisión o proyecto de película durante este periodo. Yaman, que tiene una gran base de seguidores tanto en Turquía como en el extranjero, podría emprender un proyecto internacional. Su propia productora, como muchos nombres famosos, Khan Yaman puede querer establecer su propia productora y producir sus propios proyectos. Esto le permite dar un nuevo paso en su carrera y aumenta su control creativo. Desarrollo personal y educación. Yaman también puede utilizar este periodo para el desarrollo personal y la educación. Aprender nuevas técnicas de actuación, mejorar tus habilidades en idiomas extranjeros o recibir formación en diferentes campos pueden ser pasos que contribuirán a tu carrera. Salud y estado físico. La apretada agenda de trabajo de Khan Yaman, y su estresante vida comercial pueden requerir que preste más atención a las cuestiones de salud y estado físico. Entonces, ¿cómo evalúa estos eventos? Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias. Gracias. Gracias.